El ministro de Obras Públicas, arquitecto Vicente Estrada Velásquez, convocó a las firmas interesadas en realizar los trabajos de ampliación de dos de las más importantes vías de acceso a esta ciudad, las avenidas Juan Tan Camarengo y Pedro Meléndez Gilbert, a fin de que se presenten sus ofertas hasta el 10 de noviembre en la Secretaría del Comité de Decisiones.